Este tipo de huracán hay que estarlo monitoreando hora por hora. Fíjate, ayer en la madrugada bajó a 4 y ya a las 8 de la mañana había vuelto a subir a 5. Entonces, este tipo de fenómeno natural tenemos nosotros que monitorearlo hora por hora y solamente seguir la directriz de ONAMED. Se publican muchas cosas en los medios de comunicación, especialmente de esos medios virtuales que andan en el espacio. Pero, por favor, llévese solamente de lo que diga ONAMED o del Centro de Operaciones de Emergencia. María pudiera estar aquí en República Dominicana al comenzar el jueves y por eso nosotros le pedimos regálenos 72 horas de su vida para nosotros encargarnos y cuidarle a ustedes. Yo lo que he sido convocado para proteger mi pueblo, para ayudarlo, para orientarlo, pero decirle a usted con 48 horas de antelación hacia dónde va el huracán, yo no puedo hacer eso. El cambio climático, si tú buscas las declaraciones de noviembre del año pasado, donde usted mismo me entrevistó y me preguntó por qué esos 37 días de lluvia, yo le dije a usted que había cambiado lo que era el fenómeno del niño por el fenómeno de la niña y que el fenómeno de la niña traía mucha agua y que traía huracanes. Usted recuerda esa conversación que nosotros tuvimos, pues ahora estamos en el fenómeno de la niña y estamos, lo que dijimos en aquella ocasión en noviembre del 2016, es lo que se está cumpliendo.